Como los días anteriores, más coques que los Júlias. Cuatro. Más Juancito. Más... Alberto. Los que bajen. El único problema es el banco. Es que cada uno... Un hoyo. Sí, uno de cada lado. Robertinho, ventas y conmigo. ¿También? No tengo más de Santos, ¿eh? ¡Eh! 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 A ver si este año es la primera, va. A ver si este año es la primera. ¿Cómo va Cristina? Lo de... Cristina, los recursos. Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... Lo de... ¿Qué me imagino? ¡Eh! 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 ¡Hombre...! Y Jorge también. ¡Sí! ¡Ahí! ¡Eh! Vale, estamos Vale, miramos por favor Vale, recuperamos los pies Las manos en las rodillas Vale, estamos